Tras salir a la luz información sobre las plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa, el arzobispo de San Salvador dijo que es una situación lamentable, por lo que espera que la investigación que realiza la Fiscalía General de la República tras el allanamiento en el órgano legislativo pueda marcar un precedente. Nunca deberían haberlo, pero si en el pasado han existido, en adelante ya no pueden existir. Entonces, qué bien que se han descubierto y ojalá que no solo sea eso, porque sería muy triste que se descubran las cosas y queden igual. A juicio de la autoridad de la Iglesia Católica, se debe poner fin a las plazas fantasmas, pero no solo en la Asamblea Legislativa, sino en cualquier institución donde se esté cometiendo este tipo de irregularidades. Esto es lo que el pueblo espera, que se solucione el problema, no solo en la Asamblea, sino en cualquier institución donde esté pasando esa anomalía grave. Son miles de plazas que se le llaman fantasmas. Yo no alcanzo a entender el término porque son plazas efectivas, entiendo, que se cobran, entonces no son tan fantasmas, pero sí, ilegales, por supuesto. En otro tema, el arzobispo de San Salvador dice que tras los resultados electorales y la conformación de la nueva legislatura, donde el partido Nuevas Ideas tiene la mayoría, los diputados tendrán la responsabilidad de hacer aprobaciones que beneficien al pueblo. La nueva Asamblea le cumpla verdaderamente al pueblo. No solo la ratificación del derecho humano al agua, la reforma al sistema de pensiones, que hemos hablado también muchas veces, un sistema de pensiones no solo obsoleto, sino gravemente injusto. Además, considera que de hacer reformas a la Constitución, éstas deben enfocarse en combatir la impunidad. De los delitos de enriquecimiento ilícito, ese artículo debe ser reformado, no puede haber prescripción para alguien que defrauda al Estado. El artículo que habla del fuero para los diputados, pero el artículo va más allá y brinda a la persona de cualquier delito. Será el próximo 1 de mayo, cuando tome posesión la nueva Asamblea Legislativa. Con imágenes de Eber Ábalos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.